Otra situación crítica o quizás mucho más crítica que es la gasolina. Yo denuncié el día lunes que al estado Táchira ya pasaban hasta entre 3 y 4 días donde teníamos municipios que no llegaba el combustible. Yo solicité hasta ayer hasta la 1 de la madrugada Duramos tratando de solventar. Les pedí, les exigí, les imploré que por favor tuviéramos un plan especial para el Táchira. Me informaron que la problemática de la gasolina era en el occidente del país. La misma problemática la tiene el estado Zulia, la tiene el estado Barinas, la tiene el estado Mérida y la tiene el estado Trujillo. Hoy a las 4 de la madrugada el gerente de la región Los Andes, PDVSA, me informó que de 43 gandolas que se habían asignado el día lunes por día se aumentaba un plan de contingencia de 70, que no podían salir hoy todas porque tenían transporte que estaban trayendo del centro del país para asignarlo al plan de contingencia. Hoy es miércoles, el día viernes en hora de la mañana ya pudiéramos estar equilibrando si se cumple la cuota de asignación prometida.